Belinda ha demostrado ser una coach camaleónica Y durante esta temporada fue considerada una rival muy fuerte para el resto de los coaches ¿Quién fue? Yo no fui, te lo juro Haz cuentas, ¿quién se volteó primero? Cristian ¿Y después? Yo ¿Entonces? ¡Ay, pum! ¡Toma tu tomate! No confío en nadie más Y aunque siempre nos deja ver su lado más fuerte, en realidad tiene un corazón sensible y sincero Decidí hacer este knockout de tres mamás luchonas Me parece genial la idea ¿Y tú pa' cuándo? Ella abrió su corazón por primera vez ¡Ay, vienes a mi silla a visitarme! ¡Hola! ¡Hola! Estás preocupado, ¿verdad? Por eso vienes Sí ¿Qué tanto? Muy Yo estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueves Y nos dejó ver su lado más humano Y, o sea, también cuando estoy bien nerviosa me sudan mucho los pies Entonces como que hace ¡A mí también! Y las manos Me dijo, mira qué tengo en la mano y me hace Mira el sudor en mis manitas De la ansiedad Voy a hablar, pero no me toques Yo tenía zapatos ortopédicos porque siempre caminaba así y se burlaban de mí Y iba así Sin duda, Belinda nos ha confirmado por qué se ha ganado una silla Y el merecido título de coach de la voz No importa lo que digan de Belinda Siempre van a hablar cosas de Belinda, buenas, malas Yo siempre me concentro obviamente en lo positivo A Belinda no la conoce nadie La conozco yo La conoce mi familia La conoce la gente cercana Solamente cuando me subo al escenario Y canto es cuando puedo demostrar quién soy realmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!